El deseo, la intuición tal vez Este invierno, trepando mis pies Deseo de ordenar estos versos sin edad Solo el viento late a flor de piel El desvelo de hojas del ayer Desvelo de vital, será el tiempo que se va Porque un deseo atemporal yo llevo Solitario y cierto de implacable asedio Fue ser y crecer, confirmar Que aún te quiero Tu amor saborear Tu amor desafiando al sol Y mi sangre es lo que quiero darte hoy Lo que puedo darte Fue un momento, arriesgando fe Un bostezo, lento en perecer Momento de abrazar nuestros huesos sin pensar Vengo el fuego, cautivo en su arder Con recuerdos, buscando torcer Recuerdo al caminar los silencios de mi hogar Porque un deseo atemporal yo llevo Solitario y cierto de implacable asedio Fue ser y crecer, confirmar Que aún te quiero Tu amor saborear Tu amor desafiando al sol Y mi sangre es lo que quiero darte hoy Lo que puedo darte Tu amor saborear Tu amor desafiando al sol Y mi sangre es lo que quiero darte hoy Lo que puedo darte Y mi sangre es lo que quiero darte hoy Dulces caramelos vendo Y soy feliz Quiero regalarte todos Y sonreír Sueño y espero que algún día Vuelvas aquí Tal vez quieras Que te cuente Algo de mí Y hablaremos De amor Que corre en tu interior La luz del gil La luz del gil Yo tengo para vos Con sabor al sol Y un perfume tan intenso Suave aguijón Suave aguijón Te espera Te espera Te espera Ama Quiere y siente Dulces sueños Dulces y tan perfectos Dulces caramelos Yo tengo para vos Yo tengo para vos Con sabor al sol Con sabor al sol Oh Yo tengo para vos Yo tengo para vos Yo tengo para vos